Como vecino aquí en La Paloma, cuando me dijeron que el lanzamiento de la temporada se hacía en Rocha, me alegró muchísimo, me alegró muchísimo por esa noción rochense del cuidado de la naturaleza, del desarrollo sostenible. Cuando vemos a estos chiquilines con sus dibujos, con sus pinturas, con su lectura, y no trae lectura porque algunos se lo sabían, de memoria nos quedamos con la enorme tranquilidad de las generaciones que vienen, son mucho más conscientes que las que pasaron con el medio ambiente y el ecosistema. Yo creo que cuando estos chicos ya sean grandes y tengan poder de decisión, cuando estén en sus lugares de trabajo, como vecinos, ya vamos a estar del otro lado porque habrán hecho una concientización desde muy chiquitos. Es más, muchas veces el medio ambiente, el cuidado del mismo, son los chicos que le dicen a los padres no tires basura, no hagas esto, y por eso yo soy muy optimista con el futuro. El deber nuestro de esta generación de interfase es dejarle un mundo mejor a estos chiquilines con el equilibrio entre el medio ambiente y la economía. El medio ambiente es la única materia prima que cuanto menos se transforme, más valor económico tiene. Increíble. Con lo cual el cuidado ya no solo es un deber moral como ser humano, sino también una posibilidad económica. Cuando era muy chico iba a la casa de mi abuelo, coleccionaba en la revista National Geographic. Rodrigo, yo te cuento, te lo hice a vos. Y en el lomo de las revistas siempre decía de qué trataba. Yo cuando veía que decía tiburón o ballena o algo relacionado al mar, iba y pasaba horas leyendo. Yo creo que el mar, el océano, el agua, la fuerza, la habitabilidad de la naturaleza nos da clara la dimensión de humildad que tiene que tener el ser humano sobre la fuerza de la naturaleza. Vivir en armonía, cuidarlo, aceptarlo y no provocarlo. El cuidado del mar también está desde la tierra, o básicamente de la tierra. Y por eso es un deber importantísimo para esta zona el saneamiento de la ciudad de La Paloma. Sabemos lo que pasa cuando no hay saneamiento, cuando se permea la napa freática, cuando se desbordan los pozos negros. Y por eso, Alejo me hace así, porque yo le comprometí que en este proceso de saneamiento La Paloma va a estar incluido para tener... Así como también, bastante más allá, nos comprometimos en el año 2014 con el canal Andrioni. Hoy se están haciendo las obras del canal Andrioni. Estamos tratando de hacer lo imposible por generar una compuerta para resviarlo del todo al San Luis y para que se pueda recuperar esa zona tan linda del país como es la Coronilla y las zonas aledañas. Por eso, por eso, agradecerle a todos una cortita, porque con el alcalde estamos hablando recién, hay algunos vecinos manifestándose. Cuando supe la manifestación me puse a interiorizarme un poquito más. Además, hay un proyecto de ley, o mejor dicho, una ley, 17.551 creo que es, que es una ley impulsada por el diputado José Carlos Cardoso y la diputada Janet Puñales en el primer quinquenio del 2000. O sea que del 2000 y poco es ley. Y no se ha apropiado, no se ha expropiado. Pero, estos padrones, ¿cuántos son 27? ¿Cuántos padrones son? 27 padrones. Hay sobre un padrón que la Intendencia anterior entregó las posibilidades de construir. Entonces, si bien se tenía el permiso y ese permiso aparentemente cayó, hay que tratar de hacer un equilibrio en lo comprometido por gobiernos anteriores y lo que realmente necesita una zona. Yo soy partidario de que cuanto más faja costera se deje libre, mejor para un balneario y mejor para una zona. Ahora, puede colidir el derecho a la propiedad. Y para expropiar, como dice la ley, hay que tener recursos. Y si en todos estos años, del 2005 a la fecha, no se expropió, por algo habrá sido. Me imagino que no fue por mala voluntad, simplemente que no se expropió. Nosotros vamos a tomar el reclamo de los vecinos como lo tomamos en todos lados. Lo vamos a estudiar seriamente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista local, desde el punto de vista económico y veremos cómo podemos avanzar para no vulnerar el derecho a la propiedad y para poder cuidar esta zona tan linda del país, del departamento y de La Paloma. Me encanta. Me quedo con ese aplauso también acá. Gracias.